Música 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 Me había olvidado traer su patita. ¿Usted conoce de Cajamarca bien? Sí. ¿Cajamarca? No sé, estábamos bien primera vez, ¿verdad? Sí. ¿Va a entrar adentro por la puerta del mirador? Ajá, al mirador. Al mirador de Cajamarca. De arriba se ve todo. Para ver todo el panorama de Cajamarca. Pintura de Cajamarca. Música. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, ahí es el ingreso. ¿Qué pasa? 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 y 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